Desde los primeros asentamientos, las ciudades se han ido convirtiendo de a poco en los epicentros de desarrollo del planeta, al punto que en la actualidad casi el 60% de la población global habita ciudades. Quito, desde su fundación hace casi 500 años, sin contar el milenario asentamiento ancestral, pasó de ser una ciudad colonial de no más de 8 kilómetros cuadrados, a convertirse en una ciudad que al 2024 supera los 180 kilómetros cuadrados. La capital de Ecuador ha venido creciendo amplia y sostenidamente en las últimas décadas, logrando convertirse en la actualidad en el principal epicentro urbano y segundo centro económico del Ecuador, pero… ¿Cómo es Quito en comparación con otras ciudades del mundo? Pues vamos a ver. Yo soy Carlos Maza y esto es Plan Maza. Quito, en su área urbana, posee una extensión superior a los 180 kilómetros cuadrados, según fotogrametría de crecimiento urbano de Google Earth. La ciudad, al 2024, genera un PIB superior a los 26 mil millones de dólares, mientras que su población llegó en el mismo año, según el INEG, a 2.679.722 habitantes, manteniéndose como uno de los dos principales centros económicos y poblados del Ecuador. En base a estos datos, comparemos la extensión urbana, el PIB corriente y el número de habitantes de algunas ciudades importantes del mundo, versus la realidad actual de Quito. Este video no busca probar qué ciudad es mejor, simplemente analiza tres ítems en particular, para poder ver el estado actual de varias ciudades del mundo. Para que se entienda la relación de extensión, hemos ubicado a Quito y su mancha urbana del lado izquierdo, mientras que al derecho pondremos el área urbana de la ciudad con la que haremos la comparación. Se ha decidido no colocar las áreas metropolitanas, ya que muchas de las ciudades están conurbadas, y la intención es comparar ciudades con sus propios territorios. Empezando por el contexto local, Guayaquil, el puerto principal del Ecuador, posee una extensión de 137 kilómetros cuadrados en su área urbana, casi 40 kilómetros menos que la capital del Ecuador. Por otro lado, el PIB que produce alcanza los 26.300 millones de dólares, casi equiparable al PIB que genera Quito. En población mientras tanto, Guayaquil tiene al 2024 2.746.000 habitantes, casi 200.000 más que Quito. Viajando hacia la India, Mumbai, tiene una extensión de 420 kilómetros cuadrados, ligeramente más pequeño que Quito. En población sin embargo, Mumbai tiene 20.961.000 habitantes, unas 8 veces más población que la capital de Ecuador. Su PIB por otro lado, es de cerca de los 400.000 millones de dólares, una cifra descomunal comparada con lo que genera Quito al año. Regresando a Sudamérica, Bogotá, la capital de Colombia, tiene una extensión de 479 kilómetros cuadrados, ligeramente más grande que Quito. Bogotá también tiene una población de 7.929.000 habitantes, casi 3 veces más población que Quito. Por otro lado, la riqueza que produce Bogotá oscila en los 160.000 millones de dólares, mucho más incluso que toda la economía del Ecuador. Viajando a la península coreana, Seúl, tiene una extensión de 618 kilómetros cuadrados, es decir, es 162 kilómetros cuadrados más grande que Quito. En población, la capital de Corea tiene 10.349.000 habitantes, casi 8 millones más que Quito. En cuanto a su PIB, Seúl produce 985.000 millones de dólares al año, siendo una de las ciudades más ricas del mundo. Quito en comparación, solo produce el 2.64% de lo que Seúl genera. Regresando a las cercanías de Ecuador, Lima, la capital de Perú, tiene una extensión de 622 kilómetros cuadrados, 166 kilómetros cuadrados más que Quito. En cuanto a población, Lima posee 5.223.000 habitantes, casi 2 veces más que Quito. En riqueza en cambio, Lima produce 70.000 millones de dólares. Es decir, Lima genera más riqueza que Guayaquil y Quito juntas. Más al norte, Ciudad de México es una metrópoli con 732 kilómetros cuadrados en su área urbana, unas dos veces más grande que Quito. En población, Ciudad de México tiene 22.281.000 habitantes, es decir, unas 8 veces más que la capital de Ecuador. México además genera 400.000 millones de dólares al año, muy similar a Mumbai en la India. Más al norte, en Estados Unidos, Chicago tiene una extensión de 752 kilómetros cuadrados, dos veces más grande que la ciudad de Quito. En población en cambio, Chicago tiene 2.670.000 habitantes, un poco menos que la ciudad ecuatoriana. Sin embargo, en riqueza, Chicago produce alrededor de 700.000 millones de dólares, unas 27 veces más que la capital de Ecuador. Más a la costa atlántica, Nueva York posee una extensión de 884 kilómetros cuadrados, es decir, 428 kilómetros cuadrados más grande que Quito. En población, la ciudad de Nueva York tiene 8.600.000 habitantes, casi 6 millones más que Quito. En riqueza en cambio, Nueva York genera 1.8 mil millones de dólares, casi 70 veces más que la ciudad capital de Ecuador. De vuelta a Sudamérica, Río de Janeiro tiene una extensión de 923 kilómetros cuadrados, unas dos veces más que Quito. En población, Río tiene 6.575.000 habitantes, casi 4 millones más que Quito. En cuanto al PIB que produce, Río genera 100.000 millones de dólares al año, casi 4 veces más que la ciudad capital de Ecuador. Más al suroeste de Brasil, Sao Paulo es la ciudad más grande de la región, alcanzando una extensión de 1.024 kilómetros cuadrados, esto es casi 600 kilómetros cuadrados más que Quito. En población, Sao Paulo alcanza 12.396.000 habitantes, es decir, casi toda la población de Bolivia. En cuanto a la riqueza que produce, Sao Paulo genera 320.000 millones de dólares, unas 12 veces más que la ciudad de Quito. Regresando a Asia, Beijing tiene una extensión de 1.193 kilómetros cuadrados, 2.62 veces más grande que la capital Quito. En cuanto a población, Beijing posee 21 millones de habitantes, casi 8 veces más que la ciudad ecuatoriana. Su PIB, en cambio, bordea los 550.000 millones de dólares. Es decir, Beijing es 21 veces más rica que la capital de Ecuador. Yéndonos hacia Japón, su capital, Tokio, tiene una extensión de 1.304 kilómetros cuadrados en su área urbana, casi 3 veces más grande que Quito. En cuanto a población, Tokio es la ciudad más densamente poblada del mundo, alcanzando 37 millones de habitantes, 14 veces más población que la ciudad andina. En riqueza, Tokio genera 1.8 mil millones de dólares, y junto a Nueva York, son las ciudades más ricas del mundo. Mucho más al sur, en Australia, Sydney tiene una extensión de 1.915 kilómetros cuadrados, 4 veces más grande que la capital ecuatoriana. En población, Sydney tiene 5.361.000 habitantes, unas dos veces más que Quito. Su PIB, por otro lado, alcanza los 400.000 millones de dólares, muy similar a Ciudad de México. Finalmente, de vuelta en Estados Unidos, aterricemos en Los Ángeles, una megápolis de más de 2.800 kilómetros cuadrados en su área central. Aquí, paradójicamente habitan solo 4 millones de personas, pero la ciudad produce más de 1.000 millones de dólares. Eso es unas 38 veces más que la ciudad de Quito. Como vemos, el distrito metropolitano de Quito, aunque es una ciudad influyente en el Ecuador, en un contexto más globalizado, vemos que tiene un largo camino por recorrer. Si bien Quito supera en varios ítems a muchas de las ciudades con las que se comparó, hay muchas más que al contrario superan ampliamente a la capital de Ecuador. Sin embargo, Quito es muy especial. Por un lado, la ciudad cuenta con el centro histórico mejor conservado de América. Además, su herencia ancestral milenaria se refleja en sus costumbres y tradiciones que se mantienen vivas. Su ubicación en la mitad del mundo también la hace inmerecedora de ser la ciudad de la eterna primavera. Por otro lado, su entorno, rodeado de volcanes, se complementa con bosques húmedos con una enorme biodiversidad. La protección de sus cuencas hídricas, controlar la expansión hacia la frontera agrícola o lidiar con el problema de seguridad, son varios de los retos que la ciudad afronta, pero Quito tiene todas las condiciones para ser una de las metrópolis más importantes del mundo. A su ritmo, la ciudad capital sigue desarrollándose y su gente orgullosa sigue aportando su crecimiento, para que Quito siga siendo luz de América. El video terminó, pero ahora es tu turno. Cuéntanos, ¿qué ciudad crees tenga más cosas en común con Quito? ¿En qué tiempo crees que la economía quiteña supere los 100 mil millones de dólares? ¿Llegará Quito a tener más de 10 millones de habitantes en los próximos 100 años? Déjanos tu opinión en la cajita de comentarios. Soy Carlos Maza, si te gustó el video dale like, suscríbete, comenta y activa la campanita para que sepas cuando subimos nuevo contenido.